Hola chicos y chicas mi nombre es David Godoy y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día Hoy me acompaña, que tal mucho gusto yo soy ese maje engasado Y pues bueno, la sección solo consta de hablar de palabras chapinas, explicarlas y eso es todo Así que sin más preámbulo, comenzamos Maje, que significa maje? Pues aquí en Guatemala generalmente maje se utiliza para cuando te referís a una persona en tono despectivo Como diciéndole mula, te agarran de maje, eso significa que te están agarrando de estúpido Vos se no te des a pisar, te está agarrando de maje Maje, vení para acá, ¿quién fue? Fue aquel maje Baboso, baboso es esa palabra que utilizamos para decirle que alguien es tonto, bruto o como lo dije bien en videos pasados, mula Es que vos si sos bien baboso, ¿verdad? O sea, es que para ser baboso sos el primero O también para definir cosas Mira, ahí está tu babosada, recogela porfa Engasado, engasado aquí en Guatemala se refiere a una persona que es bastante intensa A una persona que es muy necia para algo O alguien que de verdad se va de trompa en algún tempo O alguien que se enamora mucho de una mujer es alguien que está engasado Estás engasado de esa patoja Engasado es para alguien que es muy, muy necia Vos sí te engasaste con el guaro, ¿verdad? El cerote es bien engasado con el fútbol Zafado Zafado lo utilizamos para decir que alguien está como tocado en la cabeza Cerote es que a vos sí se te zapa el tornillo, ¿verdad? Esa chava que está ahí es bien zafada Revisaba todas mis redes sociales cuando salía Chamusca Chamusca aquí se le dice a las partidas de fútbol improvisadas que arman en la calle También se le dice chamusca a algo que se está quemando Vos que de agua estuvo ayer la chamusca Vos, ¿y cómo te fue en el puerto? Pues bien vos, pero me chamusqué todo Mira, quedé puro y zabaleño Chish Chish es la mejor definición para decir que algo está chuco o sucio No hay mamá guatemalteca que no diga chish Mijo, mijo, no toque ahí Chish Vos, ¿y qué tal estaba el pollo de ayer? Chish vos, peo cerote Chish, 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 no toque eso Culero Culero se refiere a una persona malintencionada, a alguien que es mala gente Vos no seas culero, hombre Vos que culero con aquella nota y merecía que la engañaras Choco o choca Todos los guatemaltecos definimos a alguien que le cuesta ver O que tiene esos lentes con culito de botella Les decimos chocos o chocas Aquí tenemos la definición de choco No miro ni verga Vos no miro Mano, es que vos estás chococerote Pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero no lo hayan disfrutado Por este lado estarán saliendo mis redes sociales Para que vayan, me sigan y se suscriban a mi canal Y por este lado estarán saliendo las redes de mi querido invitado Ese maje encantado Que cuídense mucho y sigan siendo de huevo muchachas Adiós ¡Gracias!